No puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir algo que a mí para mí no es extraño. Chao, Albertito. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino, yo no pienso en peligro. Si fue hecho para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil de ver. Si algo controla mi ser en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué lejos irá. Son intenciones, verdaderas aletas. Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil de ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir mi vida a dormirse bajo tu influencia. Son intenciones, verdaderas aletas. 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 de ti, grita el ¡No! Lo tengo que saber Pero es muy difícil de ver Si algo controla tu ser Puedo ver y decir y sentir Mi vida Dormiste bajo tu influencia ¡Influencia! Dame el turismo, sana tu cuerpo Estamos en la feria Dominicana, el Prado Lo que es, nadie me supone Cultura es lo nuestro Lo que somos Es el verbo y turístico No necesito a nadie alrededor No voy a entrar Soy un avión No necesito a nadie Nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión Ni veo las revistas Ni las razones Porque no hay nadie que yo quiera ser Por esto yo no voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie No necesito a nadie A nadie bajo tu influencia Tu marquita influencia Tu marquita influencia A nadie más No necesito a nadie ships A nadie más